Hola a todos, ¿qué tal? Soy Pepe, les traigo un nuevo tip. Lo que vamos a ver hoy es cómo postular tu canción a playlist de Spotify, cómo subirla. Nosotros tenemos experiencias positivas y negativas. Este video que les voy a presentar ahora como estándares en la industria musical digital. No es que por hacer este video al tiro te pongan en una lista ni nada, pero son ciertos tips que nos han dado, que nos han servido para entrar en playlist. Este video lo empecé a hacer desde el día que subo la canción hasta el día final y vamos a ver si con esta serie de pasos llegamos a entrar en una playlist. Bueno, vamos a subir canciones. Este es un dato súper importante que es que ya, el título, la canción que les voy a presentar ahora se llama Todo va a pasar. Es de mi banda, Coraje, la banda de este canal. Se pueden suscribir, por favor, suscríbanse. Nos ayuda bastante. Bueno, el género principal es una canción rock y el género secundario le vamos a poner pop. Y acá me quiero detener. Es súper importante que para lanzar una canción y que puedas hacer un formulario que les voy a mostrar más adelante, ustedes suban la canción con al menos cuatro semanas de anticipación. O sea, si hoy estamos a 19 con cuatro semanas de anticipación, nosotros queremos lanzar esta canción el día 17, viernes. Los lanzamientos de Spotify y la editorial siempre funcionan los días viernes. Esos son los días de lanzamiento donde cambian las playlists y todo eso. Entonces hay que lanzarlas el día viernes. Este tutorial es sólo para canciones nuevas. Los editores de Spotify sólo ponen canciones en las playlists que sean totalmente inéditas. Pueden ser hasta versiones en vivo. He visto que entran a playlists, pero es una canción que nunca ha sido lanzada en ningún otro lado que no sea en las plataformas digitales. Y aquí escriban la letra. Pongan todos los créditos que... Vamos en siguiente. Hice una carpetita especial para no equivocarme. Tener la versión final. Todo va a pasar. Aquí está la carpetita. Portada, todo va a pasar. 3.000 por 3.000. Seguir esas cosas. No hay que poner ninguna... Bueno, aquí dice no colocar página web en carátula. No colocar fecha de lanzamiento o propaganda. Elegimos todas las plataformas en las que tiene que estar la canción. TikTok ahí. Sigan. Ponemos ahí que no se pueda escuchar nada de la canción durante el preview. Bueno, así lo elegimos nosotros. Espérate. Voy a ver que toda la información esté bien. Coraje, todo va a pasar. Todo está bien. Y ahora distribuimos el álbum. Distribuir álbum. Este tutorial lo empecé a grabar el viernes. Y ahora... Ayer me llegó un mail que ya podía hacer... Lo de postular la canción. Lo que yo recomiendo siempre es que a ustedes apenas les llegue el mail, hagan la postulación. ¿Ven? Acá me llegó. Ya. Entonces vamos acá. Y esto es lo más interesante de acá. Acá podemos poner pitch a song. Lo primero que hay que hacer acá es elegir un estilo. En este caso nuestra canción, el estilo principal es rock. El segundo es pop rock. Alternative rock. Y por último, intro. No tenemos ninguna de estas culturas. Eso sirve para si ustedes quieren hacer una cosa más folclórica. Y hay que elegir dos moods. Energy, enérgico y feliz. Y acá hay que elegir los instrumentos que tiene la canción. Tiene bass guitar, tiene drum kit, electric guitar, sintetizadores, tiene piano. Eso es. Esto es un cover. No. No. Es un remix. No. Es un instrumental. No. ¿Dónde fue grabado en estudio? Hay que elegir el lenguaje, que en este caso es español. Spanish. Y ponemos next. Hay que elegir de dónde somos. Y acá yo ya tengo esto hecho. Coraje nace el año 2015. Y desde entonces promovemos como valor la resiliencia. El poder sobreponerse a los problemas. Por eso creamos Todo a pasar. Un impulso positivo desde la cuarentena que seguimos trabajando todo a distancia. Es una producción grabada desde nuestros hogares. Producida por Coraje y Rdenerno Romo. Y mezclada y masterizada en México. Bajo la tutela de Sleepy Panda Studios. Con el fin de recordarles a todos quienes nos escuchan. Lo difícil es que está muy bien. Es súper importante que ustedes describan bien la canción. Para que la gente que va a leer esto. Le interese el tema. O sea, tienen que contar un poco de lo que se trata en la canción. Contar dónde la grabaron. Contar cómo fue el proceso. Ahí yo ya leí lo que escribí. Vamos a ver si funciona. Como saben, un tutorial que estoy haciendo. Puede salir bien o puede salir mal. Y es súper importante estar registrado. Y tener listo el perfil de Spotify Artist. Yo creo que voy a hacer otro video. Porque si no, este video va a quedar muy largo. Si ustedes no tienen un Spotify Artist. Vayan al video que quiero subir al mismo tiempo que suba este. Leemos antes de cualquier cosa para ver si hay algo mal. Está todo lo que habíamos puesto. Ya. Está perfecto. Perfecto. Recomendación es que ustedes cuando ya tengan esto listo. En la tienda que hagan este pitch hecho. Significa que a Spotify ya le llegó la canción. Por ende ya estaría dispuesto el pre-save. Entonces yo siempre les recomiendo a todos que hagan una campaña de pre-save de al menos tres semanas. Para que el día que salga la canción tenga como más alcance. Todo este tipo de información y metadata la sabe Spotify a la hora de elegir estas canciones. Entonces tienen que trabajar bien el pre-save. Lo ponemos acá y vamos a ver qué va a pasar. Así que quedamos con el video hoy hasta acá. Vamos a grabar el día en el que salga la canción. Para ver si quedamos y si la canción cae en listas. El 18 de julio me demoré un día y tenemos súper buena nota. Bueno quedamos en esta playlist que se llama Novedades Rock. Estamos en el puesto número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el puesto ocho de esta lista que se llama Novedades Rock. Que cuenta con 14.996 seguidores. Todo esto también influye que hicimos en una campaña de pre-save. En que más de, o sea, entre 100 a 150 personas guardaron nuestro single. Entonces no es algo tan gratuito. Fue algo de mucho trabajo. Y eso es lo que les recomiendo a ustedes. Nada, solo si te sirvió este video de algo. Por favor comenta acá en YouTube. Suscríbete. Escucha nuestra música que acá ya está el single arriba. Así que podéis ir y escucharlo. Y también ese es como un ejemplo de canción que puede entrar en playlist como Novedades Rock. Comenten. Comenten aquí abajo que otros videos les gustaría ver de cosas que les gustaría aprender. Y denle like, campanita, toda la hueá. Un abrazo para todos y espero verlos en otro video. Chau.